¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué ¿Dudas tú que el mar dejé de llevar en su alma la sal? Mírame al hablar, yo nunca te mentí Besan otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí, dejándote a ti, con soña y veneno Soy tuyo, no me, mi vida, el beso no albar, respira No quiero otro amor, si yo con tu amor, de amores me lleno Déjame reír y celoso amor, no llores por mí Que para ser infiel, necesito yo volver a nacer Pregúntame a mí, pregúntame a mí, qué es lo que hice ayer Nunca te mentí, tampoco hoy lo haré No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida No escuches jamás mentira Se va por ahí, dejándote a ti, con soña y veneno No escuches jamás mentira Soy tuyo, no me, mi vida, el beso no albar, respira No quiero otro amor, si yo con tu amor, de amores me lleno Quien diga que no te quiero, no sabe el amor del bueno Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo No quiere otro amor, de amores me lleno No quiero otro amor, solo lo haré No queremos lo 꼭lorres valor Si no tienes orgullido , solo, sea fiel, cuando trabaje Gracias.